Vamos a ajustar reacciones químicas que es ajustar una reacción química una reacción química por ejemplo la más simple que es la combustión del metano el CT4 es el metano que es lo que huele mal de los peos es decir, reacciona con el oxígeno y siempre da G óxido de carbono y agua en toda reacción química se tiene que dar que el número de átomos de reactivos sea igual que el número de átomos de productos porque lo que se hace es una recombinación de los átomos ¿vale? entonces yo no puedo tener aquí más carbonos que aquí ni más hidrógenos ni más oxígenos tengo que tener los mismos y ahora mismo si el carbono hay uno aquí y uno aquí pero el hidrógeno hay cuatro aquí y el oxígeno hay dos aquí y aquí hay dos y uno entonces para ajustarlo vamos a usar el método que os han enseñado a vosotros que es el de tanteo o vuelta de la piel ya os he dicho que hay un método matemático pero no se lo enseñó bien entonces como he visto en el examen que os van a poner casi siempre combustiones tenéis que empezar ajustando el carbono ¿vale? aquí no hace falta porque hay un mismo luego ajustáis el hidrógeno si aquí hay cuatro hidrógenos y aquí hay dos aquí hay dos ¿vale? y luego contáis el número de oxígenos que hay aquí aquí hay dos y dos cuatro hay cuatro oxígenos por tanto me falta poner aquí un dos y ya estaría ajustada porque aquí hay un carbono aquí hay otro aquí hay cuatro hidrógenos aquí hay cuatro aquí hay dos por dos cuatro oxígenos ¿vale? por dos cuatro ¿vale? voy a contar ¿vale? carbono, hidrógeno, oxígeno carbono, hidrógeno, oxígeno si lo leéis seguido ¿qué pone? yo aquí hay un carbono ¿vale? y aquí hay un carbono aquí hay cuatro hidrógenos y aquí hay si aquí hay dos moléculas de agua como cada molécula de agua tiene dos de hidrógeno como hay dos dos por dos es cuatro y aquí hay cuatro oxígenos dos moléculas de oxígeno que tiene dos átomos de oxígeno dos por los cuatro y aquí hay dos de aquí más como cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno Aquí hay dos átomos, cuatro, ¿vale? Aquí lo que pasa realmente es que se rompen los enlaces y se vuelven a formar. Una un poco más divertida, ¿vale? Vamos a ver... Sí, vente, por favor. Vamos a ver... Aquí está. No sé qué es lo que va a hacer. Este es un poco difícil, pero un poco la razón. pH 3 OH más O2 es... Siempre da hidrocarburo, porque tiene hidrógeno y carbono, con oxígeno da dióxido de carbono y agua. Este, quizás sería mejor que lo escribierais, como os lo va a dar el error. Porque si no os voy a montar un follón. Vamos a poner mejor... Esto. ¿Vale? Ahora... Primero empecéis por el carbono. Aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, no hay problema. Luego seguís por el hidrógeno. Aquí hay cuatro hidrógenos. Por tanto, aquí tengo que poner un... Uno. Un dos. Y ahora los oxígenos. Aquí hay uno aquí, y dos aquí. Hay tres oxígenos. Mientras que aquí hay dos por aquí, y dos por aquí. Hay cuatro. Tienes... ¿Qué hago? Aquí tengo tres, y aquí cuatro. ¿Dónde? Aquí tengo tres y cuatro. Entonces, si le pongo un dos, qué paso. Son cuatro y uno cinco. ¿qué hace? en la primera no puedo puedo ponerlo aquí delante pero si lo pongo aquí delante ya me cae el carbón entonces hay un truco que es el siguiente a ver aquí tiene que haber 3, ¿no? pues aquí ponéis partido 2 si yo pongo aquí partido 2 es la mitad de 2 que es 1, ¿vale? y yo tengo 1 en 7 y como quiero que haya 3 perdón, ¿cuántos quiero que haya? que haya 4 aquí hay 1 ya entonces aquí necesito 3 pongo aquí un 3 y ya está estos son 3 oxígenos porque cada molécula de oxígeno tiene 2 si la dividida entre 2 hay 1 necesito 3 y 1, 4 y aquí 2 y 2, 4 otra tenemos aquí el ¿el eteno lo habéis hecho? pues el eteno esto es fácil, ¿vale? carbono pues aquí hay 2 carbonos tengo que poner aquí un 2 hidrógeno aquí hay 4 hidrógenos tengo que poner aquí un 2 oxígenos aquí hay 2 por 2 4 oxígenos más 2 por 1 2 aquí hay 6 como este número es par no tengo ningún problema ¿vale? porque este número es par ¿qué número tengo que poner aquí? 3 el problema es cuando el número es impar más con más entonces tengo que hacer el grupo es otro con oxígeno ¿sabes? mmm este es muy divertido C 2 H6 O2 más oxígeno y da dióxido de carbono y a 100 ¿qué hacemos? primero el carbono 2 luego el hidrógeno aquí hay 6 ¿qué número tengo que poner aquí? 3 y por último el oxígeno aquí hay 2 4 y el que hay bueno y tenéis que contar de los que hay aquí eso no me importa pero bueno aquí hay que saber que hay 2 más aquí hay 4 y aquí hay 3 entonces si aquí me tienen que salir ¿qué número tendría que ir aquí? 5 5 pues entonces aquí pongo 5 medios entonces esto es la mitad y por lo menos cuando el número es impar ¿vale? el número es impar hay que poner partido 2 y el número ahí ¿hay alguna que no sea de hidrocarburos? sí pero se la dan ajustada ¿no? si la dan ajustada entonces yo solo os voy a explicar esto aquí os voy a poner ejercicios no? no? no